La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La siguiente carrera es el Chueco Matías de la cuadra Gesang. Que va por el carril izquierdo. Y la otra es la borrega de la cuadra Esdani. Que va por el carril de la vara. La siguiente carrera es el 150 varas. Y el hogar de billete. Y el hogar de billete. La siguiente carrera es el Chueco Matías de la cuadra Gesang. Que va por el carril izquierdo. La otra es la borrega de la cuadra Esdani. Que va por el carril de la vara. Vamos a carrera es el 150 varas. La otra es la borrega de la cuadra. ¡Suscríbete! 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 Después de un fuerte aguacero La tabla quedaba lista Y la inauguraron primero Para que hicieran historia Los caballos que corrieron De Matamoros se vino Con un récord espantoso El comandó un hueco fino De pura sangre y hermoso Toda la gente se dijo Que iba a salir victorioso Y del estado de Texas Se hizo presente el careto Y los hermanos Salinas Le fueron todo su resto Fijaron trescientas yardas Para poner el cabresto Cuando estaba en las cuerdas Las cuatro treinta serían Y a casar a las acuestas Los caballos se venían Parecía que volaban De lo veloz que corría Iba adelante el comando Con cabeza lo llevaba Pero al llegar a la meta El careto lo alcanzaba Tardaron más de una hora Para saber quién ganaba El que compuso el corrido No sabe rima ni verso Pero también fue testigo Del gran acontecimiento Donde perdiera el corazón Donde perdiera el corazón